Nunca está fuera de lugar tener como poeta invitado al gran Pablo Neruda. Uno de los grandes poetas de habla hispana, especialmente cuando le cantó al amor. Para nosotros fue menos afortunado cuando se dedicó a cantarle a la política como miembro activo que era del Partido Comunista chileno. Pero estamos hablando de versos de amor y vamos a llevar a ustedes este bellísimo que se llama Amiga, no te mueras. Amiga, no te mueras. Óyeme estas palabras que me salen ardiendo y que nadie diría si yo no las dijera. Amiga, no te mueras. Yo soy el que te espera en la estrellada noche, el que bajo el sangriento sol poniente te espera. Miro caer los frutos en la tierra sombría. Miro bailar las gotas del rocío en las hierbas. En la noche, el espeso perfume de las rosas cuando danza la ronda de las sombras inmensas. Bajo el cielo del sur, el que te espera cuando el aire de la tarde como una boca besa. Amiga, no te mueras. Yo soy el que cortó las guirnaldas rebeldes para el lecho celvático fragante a sol y a selva. El que trajo en los brazos jacintos amarillos y rosas desgarradas y amapolas sangrientas. El que cruzó los brazos por esperarte ahora. El que quebró sus arcos. El que dobló sus flechas. Yo soy el que en los labios guarda sabor de uvas, racimos refregados, mordeduras bermejas. El que te llama desde las llanuras brotadas. Yo soy el que en la hora del amor te desea. El aire de la tarde simbra las ramas altas. Ebrio mi corazón, bajo Dios, tambalea. El río desatado rompe a llorar y a veces se adelgaza su voz y se hace pura y trémula. Retumba atardecida la queja azul del agua. Amiga, no te mueras. Yo soy el que te espera en la estrellada noche. Sobre las playas áureas. Sobre las rubias eras. El que cortó jacintos para tu lecho y rosas. Tendido entre las hierbas. Yo soy el que te espera. Qué hermoso este verso de ese gran poeta que fue siempre Pablo Neruda. Y hagamos nota de unos versos menos conocidos de los que son tantos de Pablo Neruda. Esta oda al amor. Amor, hagamos cuentas. A mi edad no es posible engañar o engañarnos. Fui ladrón de caminos, tal vez. No me arrepiento. Un minuto profundo una magnolia rota por mis dientes y la luz de la luna celestina. Muy bien. Pero, ¿el balance? La soledad mantuvo su red entretejida de fríos jazmineros. Y entonces, la que llegó a mis brazos fue la reina rosada de las islas. Amor, con una gota, aunque caiga durante toda y toda la nocturna primavera, no se forme el océano. Y me quedé desnudo, solitario, esperando. Pero vea, Kiki, aquella que pasó por mis brazos como una ola. Aquella que sólo fue un sabor de fruta vespertina, de pronto parpadeó como estrella, ardió como paloma, y la encontré en mi piel, desenlazándose como la cabellera de una hoguera. Amor, desde aquel día, todo fue más sencillo. Obedecí las órdenes que mi olvidado corazón me daba, y apreté su cintura y reclamé su boca con todo el poderío de mis besos. Como un rey que arrebata con un ejército desesperado o una pequeña torre donde crece la azucena salvaje de su infancia. Por eso, amor, yo creo, que enmarañado y duro puede ser tu camino, pero que vuelves de tu cacería, y cuando enciendes otra vez el fuego como el pan en la mesa, así, con sencillez, debe estar lo que amamos. Amor, eso me diste. Cuando por vez primera ella llegó a mis brazos, pasó como las aguas en una despeñada primavera. Hoy la recojo. Son angostas mis manos y pequeñas las cuencas de mis ojos para que ellas reciban su tesoro, la cascada de interminable luz, el hilo de oro, el pan de su fragancia, que son sencillamente amor, mi vida. Estos poemas de amor, ¡qué bellos son! ¡Qué bellos! Como ese soneto que escribió recordando la saudade, que es una manera portuguesa de hablar de una tristeza indefinible y vaga. Saudade, ¿qué será? Yo no sé. Lo he buscado en unos diccionarios empolvados y antiguos y en otros libros que no me han dado el significado de esta dulce palabra de perfiles ambiguos. Dicen que azules son las montañas como ella, que en ellas se oscurecen los amores lejanos, y un noble y buen amigo mío y de las estrellas la nombra en un temblor de trenzas y de manos. Y hoy, en esa de Queiro, sin mirarla adivino, su secreto se evade, su dulzura me obsede como una mariposa de cuerpo extraño y fino, siempre lejos, tan lejos de mis tranquilas redes. Saudade. Oiga, vecino, ¿sabe el significado de esta palabra blanca que como un pez se evade? No, y me tiembla en la boca un temblor delicado. Saudade. Saudade. ¿Qué será saudade? Era el canto de Pablo Neruda que les traíamos a ustedes en este día de cultura agrícola.